Soy una bacteria, celula, prokaryota y aunque sea primitiva no pienses que soy idiota soy un ente independiente que se vale por sí mismo pues soy un microorganismo y me alimento, me relaciono y si llega la ocasión no tengo ningún problema con la reproducción no tengo núcleo, mi ADN está libre en el cito, solo tengo casi orgánulos que descontrol, no es broma, pero tengo ribosomas que fabrican proteínas, esa es mi rutina tengo flagelos, que son como largos pelos que uso para moverme y si he de protegerme de este mundo duro y cruel no dudo en utilizar mi pares celular, mi pares celular y no me mires mal, pues yo quiero ser tu amiga aunque a veces te cause dolores de barriga soy una bacteria, soy una bacteria yo ayudo a digerir y producir tus excrementos y tú a cambio me das protección y alimento soy una bacteria, soy una bacteria y es que yo soy esa bacteria que vive en tu intestino formo parte de tu población microbiana normal tú mi, 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 tú mi 16 y tal crecimiento exponencial En tu cuerpo no estoy sola, vivo con muchas bacterias Quizá esto no te mola y te da un poco de histeria Te tendrás que acostumbrar, es un número tan grande que no puedo ni nombrar Mas si tú te portas bien y nos das buena comida no te debes preocupar Pues no vamos a causar más problemas en tu vida Más problemas en tu vida Más problemas, más problemas, más problemas en tu vida Aunque me aterrorices yo siempre te acompaño Cuando te pasas horas en el cuarto de baño Soy una bacteria, soy una bacteria Y por si no lo sabes han sido miles de veces Las que he estado tan cerca de acabar entre tus heces Soy una bacteria, soy una bacteria Y es que yo soy esa bacteria que vive en tu intestino Formo parte de tu población microbiana normal Mas no estoy día y noche obsesionada con cosas del destino Tengo mi miedo de ser expulsada por vías becal Becal, 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 becal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!